Buenos días, gran jefe nube negra, gran playa debajo. A gozar. Apunta y toma nota, esta es mi canción, la que suena en tu cocina, la que suena en tu bojón. Ya llegó, ya está aquí, el abuelo más rockero y el cocinero más molón. Somos lo que comemos, la vida es así, de lo que disponemos hay que saber elegir. Ya lo dijo Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como, y eso mismo te digo yo con esta canción. Muy buenas, queridas amigas, amigos y queridas familias. Me estaba acordando ahora que, mirad, si os queréis llevar estas Navidades un arqueñano para casa, aquí estoy. Aquí estoy de todas las posturas. Mejor dejarlo encerrado aquí, ¿no? Y garguéllaro, tú quieto ahí, prisionero de ti mismo. Me lavo las manos y arrancamos. Hoy viene mi hermana Eva. Tenemos hoy dos recetitas. Yo voy a preparar unas acelgas muy ricas, muy ricas, con patatas, zanahoria y bacalao. Y un poquito de huevo cocido. Una receta sencilla, pero que tenemos que hacer. Verdura, ya sabéis que hay que comer prácticamente todos los días. Es una buena medicina. Por la boca entra la salud y la enfermedad. Y nosotros estamos con la salud, sin ninguna duda. Allá voy. Me pongo el gorrito, me pongo el delantal. Ya veo que mi hermana ha traído ahí unos corasanes como de ayer, por lo que veo. Esos son de mi joyo. Se va, se da para aprovechar. Somos muy de aprovechar los arqueñanos. En mi casa con mi madre siempre hemos aprovechado todo. Bueno, pues mirad, tengo los ingredientes muy sencillos. Dos huevos que vamos a cocer. Patatas, zanahoria, las acelgas y el bacalao. Y aquí tenía un caracolito que os quería enseñar. Mirad qué cosa más pequeña. Caracol, miricol. No lo voy a matar, ¿eh? Lo voy a dejar ahí fuera luego. Pero lo he encontrado aquí y os quería enseñar. Ahí está. Tendrá cuernos, pero muy pequeños todavía. Bueno, voy a poner a cocer los huevos y nos vamos donde hay noa. Ponemos los dos huevos en una cazuelita. Cubrimos de agua y cuando empiece a hervir, como hacemos siempre, 10 minutos, suficiente. Ahí. Al fuego. Y vámonos donde hay noa. Y vamos a poner también un poquito de agua en la cazuela, sí. Para luego cocer la verdura. Para que así se nos vaya. Porque la verdura normalmente es siempre mejor meter en agua hirviendo, ¿eh? No es que sea malo con el agua fría, pero con el agua hirviendo yo creo que es la postura ideal. Ponemos agua en una hermosa cazuela. Y lo de caña también. Vámonos a Inoa. Adelante. A Inoa. Hola, Carlos. Hola, Inoa. ¿Qué tal? Muy bien. Bien. Ya estarán los Reyes Magos Camino ya de aquí, ¿eh? Sí, sí, estarán ya montándolo todo. Sí, sí, ¿no? Todos los camellos llenos de cajas. Todos juguetes y cosas. Qué bien. Regalitos. Papá Noel. Todos. Mis arsuri. O lenceros. Joder, hay un montón de gente que viene con paquetes. Qué bien, oye. Yo soy gaspa. La verdad es que da alegría, ¿eh? Yo soy gaspa. Cuando te dan regalo, ¿no? Es como... No, los regalos siempre vienen bien. Siempre te vienes arriba. Por sencillos que sean. Eso es. Y yo siempre digo, en mi casa regalamos árboles. Desde hace muchos años, ya lo he comentado. Sí, siempre lo cuentas y es muy bonito. Vamos, que sí. Tenemos poco tiempo. Eso es. Pues ya ves que hoy más o menos tenemos un plato equilibrado. Ya ves que las hortalizas y las verduras más o menos están ahí. En cuanto a los hidratos de carbono, como los tenemos presentes en la patata, y ya tenemos suficiente, no haría falta el trocito de pan. Vale. Y la proteína animal, que la tenemos presente en el pescado y en el huevo. Así que ya veis que más o menos tenemos las proporciones adecuadas. En su sitio. En cuanto al postre que nos va a hacer Eva. Como es de textura blanda, es interesante para las personas que tengan problemas de dentición. Y como lleva huevo y leche, nos mejora el aporte nutricional de la receta. Vale. Bien, y por la noche lo que vamos a cenar es verduras acompañado de pollo. Y en el caso de hoy vamos a destacar las acelgas, que son interesantes para las embarazadas porque nos aportan folatos, que intervienen en el desarrollo del feto. Además apenas tienen calorías, así que interesante para las personas con sobrepeso. Nos aporta antioxidantes que nos aumentan las defensas. Y como también son ricas en potasio, nos hay que evitar la retención de líquidos. Pues es una verdura que la tenemos todo el año en los mercados, en las plazas. Eso es. Y es muy barata y se maneja muy fácil. Hoy mismo vamos a hacer un plato de acelgas sencillo pero muy rico. Y son buenas también para la vista. Fíjate tú que bien. Y el consejo de la doctora es que cuando decimos una ración de leche, es un vaso de leche. Unos 200 mililitros más o menos es lo que sería una ración de leche, un vasito. Perfecto. Eso es todo, Chapeldún. Pues muchas gracias. Bueno, pues a tope. Venga, ahí no. Hasta luego. Voy ahí. Me voy con la cazuela, que me está ahí va apretando por atrás. Vamos allá. Mira, bueno, tenemos los huevos ya en el agua. Voy a preparar. Mirad, le voy a poner aquí en una hoja de estas. Voy a dejar el caracolito, luego lo voy a soltar ahí fuera. Así. Lo dejo en una hojita aquí. Me da pena matarlo, tan pequeñito. Mirad, aquí tengo las acelgas, algunas les hemos quitado los hilos. Mirad que sencillo. A la penca, hacéis así con un cuchillito. ¿Veis? Estos hilitos se quitan así. Fácil, ¿no? ¿Eh? No tiene problema, ¿eh? Por dentro lo intentáis también. Tiene menos. A ver. Sí, menos por dentro. Vale. Pues estas ya las tengo limpias. De esto. A orgánico. Voy a ir picando la verdura. Y añadiendo ya a la cazuela. Estas hojas de acelga las tengo lavadas. O sea que, mirad, para cortarlas, las he cortado por la mitad y hacemos así. Te voy casi con todas las que tengo cortadas. Hacéis así. Y cortamos como en juliana. Este corté. Así. ¿Eh? Las hojas lavadas y escurridas las tengo. Ahí. Una juliana normal, ¿eh? Un poquito más gruesa, un poquito más fina. No pasa nada. Al final va a ser verduras cocidas con la patata, la zanahoria. Y luego al final le añadiremos el bacalao, que le va a dar un toque, un toque de... Pues abacalao, de salabro. Importante. Las acelgas para adentro. Voy con el resto. Ahí. Las pencas en daditos. Vamos a cortar en daditos. Cortamos por la mitad. Así. Y así. Y cortáis dados más o menos así. Que se distinga. Esto ya no lo corto en juliana, ¿eh? Lo corto así en daditos. Y esto también para adentro. Ya veis que no he puesto mucha agua, porque la cerca ya tiene mucha agua. Si tengo que añadirle un poquito más, le añado, ¿eh? No hay problema. Estas tenían los hilos quitados ya. Ahí. Y ahí. Muy bien. Qué bueno. A mí, yo todas las semanas como acelgas. Yo tengo la huerta, acelgas. Tengo la huerta y la verdad es que es una auténtica gozada. Estas dos tengo para limpiar. Esta para cortar. Así. Así. Y como hemos hecho antes. Juntarlas. Y esta es en juliana. Un poquito gruesa. Esto se nos va a cocer en unos 18 o 20 minutos. Es tiempo suficiente para hacer unas acelgas. En cazuela normal. En olla express, en 4 o 5 minutos lo tendríamos hecho. 4 o 5. Pero en cazuela normal se hacen muy rápido. Estas dos que tengo sin limpiar. cojo, le quito los hilos. Así. Y así. A esto lo mismo. Muy bien. Estos hilos, igual no los notáis, pero si le quitáis, mejor. Porque si no, igual os podéis encontrar así como con unos hilitos en la boca que no interesan para nada. Y cuesta tampoco quitarles. Bueno. Ahí. Y ahí. Cortamos. Bueno, dentro de unos días estoy en el hormiguero. El día 20. A ver que si hacemos un programa gracioso con Pablo Motos. La verdad es que lo trabajan muy bien el programa. Lo trabajan muy bien. Da gusto ir a trabajar, a ir al hormiguero a hacer programas. Porque es un equipazo el que tienen. Y son gente simpatiquísima. Y siempre intentando hacerlo todo bien. Y sorprender todos los días. Que no es fácil, ¿eh? No es fácil. Bueno, aprovecho antes de que se acabe el año para saludar a todos mis colegas de la Tresmedia y de la Sexta. Presentadores, presentadoras. A toda la gente que participa. Gente en producción. Que hay muchísima gente trabajando para entretener. La televisión es para entretener. Siempre digo yo. Porque en la televisión o entretienes o aburres, ¿verdad? Si entretienes, la gente se te queda. Y si aburres, la gente se te va. Entonces hay que entretener. Y yo suelo decir que en nuestro programa, el de Carlos Salguiñando en tu cocina, pues es un programa que entretiene y a la vez es útil. Porque aquí siempre aprendes algo. Que luego te sirve para el resto de tu vida. Nos queda la patata. Mirad que rápido hemos ido poniendo todo en su sitio. La patata con el pelador. Para que veáis que hacer un plato de verduras, ponerlo en marcha teniendo las verduras en casa, si has hecho la compra, cuesta cinco minutos poner un plato de verduras para cuatro o cinco personas. Cinco minutos de trabajo tiene. Así. Patata pelada. Y troceada. ¿Cómo la troceamos? Mirad, cascándola así. Cascar. Así la patata, para que luego el caldito salga un poco gordito. Bueno, 18 minutos. He cambiado de cazuela. He puesto una cazuela más bajita, le he quitado un poquito de caldo. Lo he dejado en la medida. Cuando veáis que tiene mucho caldo, le podéis quitar. Yo he hecho con un cacillo, le he quitado un poquito de caldo y lo he dejado en la medida que yo creo que está bien. Un poco caldoso, pero un poco. Entonces, ahora es el momento de añadirle el bacalao. El bacalao le podéis añadir con piel o sin piel. ¿Cómo queréis que le ponga? A ver, decidme en voz alta para que os oiga. Con piel. Algunos, no, no, no le pongáis. Voy a poner con piel. A mí me encanta la piel del bacalao. Me encanta. Mirad, voy a hacer unos dados. Así. Luego se le quita fácil. El que no quiera la piel, porque está desescamado. O sea, que no hay escamas. Ayer en la noche hice bacalao en casa. Y Luis y mi mujer me dicen, ¿le has quitado la piel? Y yo, sí. Y no me dijo por qué. Yo tampoco le di pie. Ya sabéis, los matrimonios que llevamos casi 50 años casados, decimos cosas, pero luego igual no contestamos. Esas cosas que tenemos los matrimonios. Los que lleven muchos años casados, ya sabéis. Así, ¿veis? Los tacos de bacalao, ahí metiditos. Y ahora, a ver, cuatro o cinco minutitos, a fuego suavecito ahí el bacalao. Ya sabéis cómo son las formas de decir que no. En español se dice no. En inglés, not. En italiano, non. ¿Y cómo dicen las mujeres? El no. Y dice, haz lo que quieras. Cuántas veces. Te voy a hacer y... Voy a hacer no sé qué dice. Haz lo que quieras. Y luego te puede pasar también la de... Tú verás. La de tú verás. Hay mensaje. Cuando te dicen tú verás, casi mejor que no lo hagas. Os doy consejo a los que estéis casándoos ahora. Cuando te ha dicho la mujer tú verás, no lo hagas. Ya está. Haces otra cosa. Coges la aspiradora. Lo limpias todo. Le sacas la perra a pasear. Quitas el polvo allí sin que... Buscando los rincones, haciendo las cosas bien. Con mimo. Nunca de mala gana, ¿eh? Lo que vais a hacer, si hay que pasar la aspiradora, con mimo. Julio, Julio, a mí me han comprado una sin cables. Para que no te acantan enchufando. Y bien, va bien. A mí no me importa nada, ¿eh? A mí las labores de casa... La verdad es que yo, por ejemplo, no lavo la ropa. Eso es verdad. No lavo la ropa. Pero las labores de casa no me molestan en absoluto. No me molestan ni la fregadera, ni recoger cosas. Le voy a hacer un refritito luego, ¿eh? Con un poquito de pimentón y ajito. Pero en casa, no os cortéis los hombres a hacer cosas. Eso siempre queda bien un hombre haciendo cosas. Incluso con delantal queda bien el nombre. Incluso con delantal. Bueno, voy a hacer el refrito. Tres dientes de ajo en láminas. Bueno, parece que tenemos ya el mismo nivel de fumadores que en el año 2005. Yo que pensaba que había dejado de fumar muchísima gente. Yo aquí, por ejemplo, siempre os digo que soy el único que fuma. No mucho, pero fumo. Y estaba contento porque aquí estamos 15, 16 personas y el único vicioso, por decirlo de alguna manera, soy yo. Y no sé, la noticia es que la gente joven está fumando. No es un buen rollo. No es un buen rollo el fumar. Está clarísimo. Está clarísimo. Yo creo que los jóvenes, si dejáis de fumar, si no os arrancáis a fumar, mucho mejor. Mucho mejor. Porque luego os vais a arrepentir. Los que fumáis os vais a arrepentir. Porque la gente, creo, quiere dejar de fumar y no puede. Tienes el vicio metido en el cuerpo. Pero que estemos a los mismos niveles que cuando salió la ley anti-tabaco en el 2005, no es buena señal. Alcohol parece que no hay más. No se bebe más. Pero estamos en los mismos niveles. También el alcohol no conduce a nada. Yo siempre digo que un vaso de vino es fuente de salud. Pero un vaso de vino no nos tenemos que pasar. Y luego los jóvenes, todos hemos pasado por ahí. Yo en mi época no había botellón. No había botellón, pero recuerdo que con algún amigo mío, más de un domingo, me tomé dos o tres copas de anís, anís, atención al dato. Y luego, para estar simpáticos e ir al baile, porque entonces se iba a pedir baile, nos tomábamos unos vinitos. Y simpáticos estaríamos. Pero atontados también. No, no tengo duda. No tengo duda. Simpáticos. Y luego, ¿sabes qué te das cuenta? Que con las drogas y el alcohol no vas a ninguno. Vas cada vez peor. Mirad, esto lo tengo a punto. Esto también. Los ajitos, sin que cojan mucho color. Cucharadita de pimentón. Lo movemos. Y esto lo tengo. Mirad qué vida le hemos dado con una cucharada de pimentón y tres dientes de ajo a esta cazuela. Ahora solo nos queda presentar. Tengo el huevo picado para añadir luego al final. Y aquí ahora solo tenemos que, en una legumbrera, así, presentar un platazo de verdura con bacalao, el de hoy para toda la familia. Las tiendas de bacalao me gustan mucho. En Zaruz hay una, en la plaza de la cooperativa, que es un placer el ir. Está todas las colitas, los lomos, distintos cortes de bacalao. Y todo muy bien presentado y muy bien atendido. Ahí tenemos. Ahí. El huevito. Eva, ven que lo mío lo tengo que ni pintado. Lo he bordado. ¡Bah! Lo dejo aquí. Y que venga, Eva, y que me lo supere con un dulce. Hola a todos. Menudo árbol que te has marcado, Carlos. ¿Eh? ¡Qué pasada! Grande, bonito. ¿De acuerdo cuando lo planté? ¡Uy! ¡Qué me voy a acordar! Es que, es que... Bueno, aquí venimos. Postre, Carlos, súper rico. Muy fácil. Vamos a hacer un pudding diplomático, entonces. ¿Pudding diplomático? Tenemos unos curasanes, curasanes, bollitos, pan de leche. Que se te ha quedado de un día para otro. Sí, de un día para otro. No tiréis. Guardad y tranquilamente, dos, tres días, y podemos hacer. Con un par de curasanes, un poco de azúcar, huevos, unas uvas pasas, unas frutitas de estas escarchadas que ahora están divinas. Perfecto. Y leche, vamos a hacer una masita de flan. Vamos allá. Entonces, lo primero, ahí en esos moldes, Carlos... Azúcar. Vamos a poner el azúcar. Vamos a quemar. Sí. ¿Lo quemas tú? Vale. ¿Eh? Haz un caramelo oscurito. Sin agua. Sin agua, en seco. Bien. Mientras tanto, voy a ir cortando así, a cachitos, ¿eh? Finitos. Cuchillo de sierra que tal. No, va bien, va bien. Va bien, sí. Para que no se me desafile, para que no se me desafile ese más que nada. Ah, oh, 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 oh. Perdona, ¿eh? Que te lo haya dicho en cámara. No, porque ellos siempre me dicen... No te las dan, las toman. Bien, ya, ya recibiré yo también lo mío, pero bueno. Ay, bueno, tenemos ya preparado el curasán todo cortadito, ¿eh? Luego si tenemos, ya veis, luego si tenemos que darle algún corte más, le daremos, ¿eh? Ahí, lo dejamos. ¿Qué tal va el caramelo? Bien. Pues va bien. Las uvas pasas las tengo remojadas en ron. Un poquitín, tampoco les va a hacer falta así mucho, con un cucharón. Dale ahí, eso es. Eso es, dale, dale así un poquito. Y mientras yo voy a preparar lo que es... Qué bien huele esto, madre mía. La masa del flan. Ponemos aquí un par de huevos, de los de Carlos, que están bien frescos. Uy, la masa del pan, la masa del flan. Batimos así. ¿Eh? Ahí. Ponemos el azúcar. Un poquitín, no le va a hacer falta mucho, porque con el curasán y así se va a endulzar muy bien. Y ponemos la leche. Ahí. No lo vamos a aromatizar, porque ya la bollería suele venir aromatizada, suele ser suficiente. Y esto lo vamos a dejar ahí... El caramelo casi lo tengo, ¿eh? ...recosando. Vale. Le da un poquito más morenito. Tú dale un poquito. Ahora yo con ese cuchillo afilado, que me has dicho muy bien, voy a hacer una cosa. Voy a cortar las frutas y voy a dejarlas preparadas. Ya está, eso ya está, ¿no? Sí. Tened cuidado cuando estéis manejando caramelo, que no se os caiga a nadie nada, porque caramelo es como si fuera... Como si fuera, vamos, acero fundido. Sí, es la peor quemadura que podemos tener. En cocina, sí. Sí, sí, sí. Bueno, tenemos aquí las frutitas. ¿Ya veis? Y ahora lo que voy a hacer va a ser picarlas. Esperar un poquito a que el caramelo se enfríe, tenga yo esto preparado y enseguida estamos... Venga. ¿El horno está encendido? Sí. Bueno, tenemos ya tres rellenos y Carlos los va a cubrir con la crema de huevos y leche, con un poquito de azúcar que hemos hecho. Y aquí tengo el cuarto que lo voy a rellenar. Tenemos el caramelo que ya está sólido, entonces le ponemos una base, así. Ponemos un poco de las frutas que hemos partido con las uvas pasas, que les hemos quitado el ron. Ahí. Y aquí, frutas confitadas que son buenísimas. Y tapamos. Ahí. Si tenemos que romper un poquito, rompemos. Uy, cómo chupará esta crema. Presionamos. Y ese también para mojar. Lo ideal, dejarlo de un día para otro. Por eso tengo yo aquí cuatro preparados. Siempre para que los bollitos o los curasanes en este momento están muy secos para que se empapen bien, bien. Veinticuatro horas antes y aquí lo tengo. He tenido en la cámara y ahora con el horno he encendido ciento ochenta grados, metemos dentro. Vamos a dejarlos ahí unos veinticinco, treinta minutos. Perfecto. Y esto estará. Luego, entemplado, desmoldamos y acompañamos con una crema inglesa. Y esos que hemos montado ahora, los metemos al frigo y mañana... Para mañana. Ricos, ricos. ¡Qué guapos han quedado los diplomáticos! Han quedado muy guapos. Muy bien. Vamos a poner en la base un poquito de crema inglesa. Ahí. El diplomático siempre lo vamos a desmoldar templadito. Lo colocamos, la mentita, la menta y nos vamos a la mesa. Perfecto, muy bien, Eva. Un postre... Esto está riquísimo. Muy rico, muy rico. Tiene una tinta extraordinaria. Muy barato. Sí. Porque es de aprovechamiento y vamos, que quedas estupetamente. Bueno, os digo adiós. Te esperamos la semana que viene. Mañana aquí en Antena 3, la antena del ñañán.